Esas gentes, la ley de transparencia en su momento, al que no cumpla la recepción y discusión de la misma, aquella que se visita moral o sindicato que se requiere económico, primero tenemos que partir, lo que todos queremos, esa es la transigencia de ellos. Que tienen un cierto punto mayor por ciento de incidencias de actos de corrupción. Se va a implementar a nivel nacional, también se va a implementar a los cambios constitucionales, que hoy traen y ya está en, y dentro de todos los posibles, tienen estudios que les traen el preparatorio. Se registraron seiscientos, esto motivó que el Instituto Estatal de Cumbata de la Confusión, y ven como los ciudadanos en la misma etapa. Los controles internos y externos de distintos órdenes de gobierno, la lealtad y la honestidad como pie, por parte de todos y cada uno de nosotros, de corrupción y no en la sanción de los mismos. Porque es una de las personas que van a llevar a cabo, por más de 100 países, que haya políticas públicas para... Gracias.